Cómo es que te amo así, con todo el pensamiento Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo Y es que te he dado todo y nada es suficiente No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Qué más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Esta noche te doy, ya todo cuanto tengo Y no me doy abasto, tiendo a imaginar que un mundo yo te invento Y desde aquí se ven, las nubes y los vientos Por eso aquí te traje, porque por lo pronto es todo lo que tengo Y es que te he dado todo y nada es suficiente No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Qué más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Eternamente yo te inventaría Como estas tantas otras melodías Para no faltarte si te faltó un día Que precio tiene, dime qué precio tiene, tiene Quiero regalarte el azul de los días La luna, los mares, mi vida Dime qué precio tiene, dime qué precio tiene, tiene Y es que te he dado de todo y nada es suficiente Qué precio tiene, dime, dime qué precio tiene, tiene Oye mamá, te lo voy a dar con mi alma, lo voy a pagar Chichir Chichir Oh, 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 oh Ho, oh, oh, oh Chichir Que me lo digan, que me lo digan Alguien que me lo digan, que me lo digan Que me lo digan, que me lo digan Alguien que me lo digan, que me lo digan Que me lo digan, que me lo digan Alguien que me lo diga, que me lo digan